Hola, pues en este vídeo voy a hacer un tutorial de cómo maquillarse los ojos con distintas tonalidades de gris, ¿vale? Utilizando para ello, pues, la paleta de Kiko, la 3 Siberian Pulple, ¿vale? Así se verá, pero bueno. Y utilizando la paleta de 88 colores shimmer, ¿vale? Y vamos a comenzar. Primeramente me voy a poner el Jumbo de NYX, el 603, ¿vale? Que es un gris. Me lo voy a aplicar por todo el párpado móvil, para dar intensidad a la sombra y para que dure un poquito más. Junto con el primer que ya llevo aplicado, ¿vale? Tengo también aplicado el primer. Bueno, pegamos un poquito que vaya cogiendo en el párpado. Y vamos a utilizar la paleta de 88 colores, la que todas conocéis, ¿no? Y voy a utilizar este gris. A ver si puedo abrirlo. A ver. Este gris, ¿vale? Venga. Un pequeño toquecito, como ya todas sabemos. Está más que dicho, en todos los tutoriales, para que se aplique bien, se desfije, no caiga mucho en la cara, ¿vale? Vale. Y difuminamos un poquito. Bueno, me quedo difuminado. Una vez que hemos difuminado, pues vamos a aplicar otra sombra más oscurita, que va a ser esta, ¿vale? En esta zona de nuestro ojo, ¿vale? En la banana. Cogemos un poquito y lo aplicamos. Haciendo aquí un pequeño triangulito. ¿Vale? Y difuminamos un poquito. Sin subir hacia arriba. Sencillamente en la misma zona, en la misma banana del ojo, difuminamos. También podemos difuminar un poquito hacia adentro, ¿vale? Para que se vayan uniendo un poquito más las sombras. Y no se vea el corte de un color y otro, que se vayan mezclando, ¿vale? Muy bien. Me quedo difuminando. A ver, ven. Voy a utilizar esta paleta que es preciosa, la de Kiko. Es un regalo de rey de mi chico, ¿vale? Y me encantó esta paletita. Es que es divina. Es preciosa. Bueno, como he comentado antes, la 03, la Siberian Pulp. Tiene muchos colores. ¿Veis? Y el que vamos a utilizar va a ser este gris con brillantito. Es una pasada este color, mira cómo brilla. Mira, aquí no se ve, pero brilla un montón. Bueno, y ahora vamos a comenzar a difuminar. Cogemos otra brochita, ¿vale? Para difuminar, concretamente voy a coger esta. Con este pelito. Y vamos a difuminar un poquito. Con movimientos circulares, ¿vale? En el mismo sitio. No vamos a subir las sombras, sencillamente en el mismo sitio. Y un poquito hacia adentro también. Para que se mezclen los colores. Es un look de noche, ¿vale? Para acompañar el modelito que llevo, que luego lo enseñaré, que llevo una torerita grisecita y un vestidito en rosa palo, que ya lo he enseñado en otras ocasiones. Pero bueno, voy a repetir modelos porque es una pena tener la ropa en el armario, ponerse la dos o tres veces y no volver a utilizarla. Entonces, hay que darle vuelta a la cabeza y darle otro aire al modelito. Sigo... Una vez que he difuminado, voy a aplicar aquí un rosita palo, ¿no? Que viene también en esta paleta de Kiko. Yo voy a... Concretamente voy a utilizar, así o secar, este rosita palo, ¿vale? Que es un rosita palo muy mono en la parte de abajo de la ceja para iluminar un poquito. Y bajaremos un poquito ese rosita palo para que se mezcle un poquito con la sombra gris, ¿vale? Voy a utilizar el pincelito que trae, ¿no? La brochita, voy a utilizarla para aplicar la rosita palo. Es un rosa muy suavecito, muy discreto, muy mono. Yo prefiero en la parte de abajo de la ceja no poner sombra de brillo porque si no ya es demasiado brillo, ¿vale? Ya va bien con el brillo que tengo en la sombra gris. Bueno, voy a utilizar... A ver, este pincel... Y voy a intentar mezclar un poquito por aquí para evitar el corte, ¿vale? Y me quedo difuminando. Con una brochita de este tipo, o sea, biselada, durita y la misma sombra oscurita de Kiko, esta que he enseñado antes, voy a hacerme lo que es la línea de arriba, pelarita de las pestañas y la línea de abajo hasta justamente... esta zona, ¿vale? Veis, la puntita y me hago un layer line con la misma sombrita. Es bueno también que nos acostumbremos a hacer estas cosas para cuando alguna vez viajemos, lo que sea, pues con una paletita o con poquitas cositas puedes hacernos lo que es la sombra, layer line y un montón de cosas y no tienes que llevarnos en el bolso o en la bolsa de aseo sombra, esto, lo otro, o el lápiz CD, etcétera, ¿vale? Así de esta manera, pues, ahorramos espacio y... y... y hacemos de un... de un objeto porque sea un... tenga varias funciones. Y ahora por debajo. ¿Vale? Y con la misma sombra pues hacemos layer line la water line ¿Vale? La línea de agua. ¿Veis? No la voy a difuminar y nada la voy a dejar tal cual, ¿vale? Bueno. Ahora voy a ponerme un poquito de rímel este poquito de más factor que ya he hablado muchas veces de él, ¿vale? Y ahora me voy a perfilarme un poquito lo que es la ceja, ¿vale? Y lo mismo voy a hacerlo voy a perfilar la ceja utilizando una sombra de ojos Así de esta manera pues ahorramos dinero para la hora de comprarnos cosas y ahorramos también espacio a la hora de hacer la bolsa de aseo para viajar en ese ser para allá Bueno Con otro pincel biselado ¿Vale? Vamos a coger una sombrita marroncita la que veáis yo voy a coger una misma y me voy a perfilar un poquito las cejas Voy a rellenar las pequeñas calvitas que tenga y dándole la forma que yo quiera, ¿vale? Lo más natural posible, ¿vale? Para que no se vean artificiales No hay una cosa más fea que unas cejas que se vean pintadas así Está feísimo y yo para mi gusto, vaya A mi gusto darle su pequeño toquecito de color a las cejas y difumilarla bien bien con el lápiz de cejas o ahora con una sombrita y voy a difumilarla bien para que se vean naturales ¿Vale? ¿Veis? No se ven artificiales Muy bien Ahora voy a contornear un poquito ¿Vale? Y lo voy a hacer desde la patilla hasta la comisura del labio Voy a coger un marroncito oscuro como lo que tengáis en casa ¿Vale? Y os ponéis así Y de la patilla hasta la comisura Para afinar un poquito lo que es la cara A mi la verdad no me hace falta mucho afinarla pero bueno se queda más sofisticado ¿Vale? Y ahora cogemos con la misma brocha con otra brocha yo lo voy a utilizar la misma y vamos a poner nuestro colorete Me voy a poner un rosita fuerte ¿Vale? Como es de noche pues quiero intensificar mi pómulo Sonreímos un poquito y aquí la manzanita Vamos haciendo círculos y difuminando hacia arriba Un poquito aquí la 100 Bien difuminado ¿Veis? Bueno Si veis que os vais a pasar un poquito con los coloretes cogeis polvo polvo translúcido que no sé dónde lo he puesto bueno no me lo he traído Bueno con los polvos translúcidos pues os pasáis y os quitáis el exceso de colorete un poquito ¿Vale? Yo no estaba sin polvo matificadores o translúcido porque no me hace falta pero si veis que hubiese pasado un poquito de colorete pues ponéis un poquito de polvo translúcido y se baja un poquito la intensidad Bueno Ahora está casi todo terminado Voy a poner un poquito de iluminador debajo de la mirada el touch mágico el toque mágico de L'Oreal ¿Vale? Que ya me lo he visto que lo he sacado en otro look Tendría que haberme puesto antes pero se me olvida ¿Vale? Y con este dedo que tiene menos fuerza pues vamos aplicándolo a pequeños toquecitos ¿Vale? Este dedo es más flojito y entonces pues no hace tanto daño a esta parte de la piel tan sensible que tenemos ¿Vale? Y lo mismo Así también tapamos si hay alguna parte de sombra gris que se nos caiga aquí en el párpado en el párpado aquí en esta parte del ojo en la ojera pues aparte de que quitamos la ojera pues quitamos el exceso de polvito que pueda haber en ella Bueno Ahora sería importante con un poquito de polvos translúcidos fijar este iluminador que le hemos aplicado aquí ¿Vale? Bueno más cositas Voy a iluminar un poquito esta parte de mi cara ¿Vale? Con unos polvos iluminadores ¿Vale? Son unos polvos iluminadores que me regalaron no tienen marca ninguna ¿Vale? Y lo voy a aplicar voy a aplicarlo con el dedo un toque muy bonito un toque muy bonito y ya para finalizar voy a darme un toquito de color en los labios para ello voy a utilizar voy a estrenar mi barra de labios mi labial MAC ¿Vale? que me compré estos días de rebaja ¿No? ¿Vale? Bueno se me había olvidado enseñaros el modelito del día ¿Vale? No sé si me lo voy a combinar con unos zapatos en rosa palo o en gris ¿Vale? Pero este sería el modelito ¿Vale? La rebequita que tiene aquí este detallito de unos lentejuelas esta es de ¿Vale? De Pull&Beck creo que es ¿Vale? La compré en la rebaja ya del año pasado me parece y esta es la rebequita y este sería el vestidito este ya creo que no lo habéis visto ya en otras ocasiones me lo he combinado ¿Ves? con una media gris junto con la rebequita y no sé si me voy a poner unos zapatos rositas o gris se los voy a enseñar a esperar un poquito ¿Vale? Y no sé si combinar con estos zapatos que son también rosas salmón con estos zapatos que son gris Sería el modelito final Yo creo que me lo voy a combinar con eso me parece con la rosita pero no tengo seguro Bueno pues ahora voy a pasar a peinarme ya nos vemos Bueno y este sería el resultado final me he hecho la rea en medio para que se vean las mechas y me lo he recogido con un de esa manera como un tupé un poquito cardado ¿Vale? Lo lleva por dentro nada mi pelo y lleva este cardadito lo podéis llevar o así con la reita en medio y detrás de la oreja o soltároslo ¿Vale? Ya como queráis Yo me lo voy a poner detrás de la oreja así y este sería el final al final elegido el zapatito ruso Bueno pues espero que os haya gustado el look de hoy con el perado incluido y el modelito Venga nos vemos chao chao Bye Bye Love You Muah Muah Muah